¿Promociones y buenos descuentos? Pues bien, en esta temporada los buenos precios escasean y por eso recorrimos el Costanera Center en busca de los mejores descuentos y de las mejores marcas. En primer lugar, visitamos Vía 1, pues el calzado femenino siempre es un punto importante. Sabido es que esta tienda mezcla belleza y calidad y hoy se encuentra liquidando ejemplares en un 50%, ¿qué le parece? Tenemos descuentos espectaculares, sandalias de cuero desde 14.990 en adelante, mocasines completamente de cuero, forrado en cuero, desde 19.990 en adelante, sandalias de fiesta que costaban 50, ahora 25, está todo a mitad de precio, todo lo que es sandalias de fiesta a mitad de precio, absolutamente todo, zapatos de vestir, con el 50% tenemos una gran variedad de artículos con el 50% de descuento. Avanzamos por el mall hacia la tienda Munich, dedicada a quienes disfrutan del suave y confort de un par de zapatillas. Esta tienda tiene un 50% de descuento en calzado de mujer y niños. Bueno, todos los conceptos de los modelos que son de mujer parten de los 77.990 y tiene un 50% de descuento, que es terminando ya esta temporada, que es lo que es primavera verano. Entonces te quedan aproximadamente los 38.400 aproximados, de ahí partiríamos. Y las que tienen mayor valor, que valen 90.000, te van quedando en 45 aproximados. Bueno, las zapatillas de niños en sí son parecidos los modelos a los que son de adulto y que parten de un número 24 al 35. Esta tiene un valor de 49.900 y te van quedando en 24.800 con el 50% de descuento que estamos. Si usted es amante de los jeans y la ropa con estilo, le contamos que JJO también tiene sus descuentos veraniegos, de aquellos que no puede dejar pasar. Tenemos las chaquetas de cuero con 50% de descuento. En este momento los tenemos 19.990. Tenemos las faldas también, 6.490. ¿Qué porcentaje de descuento tiene? Están con 50% de descuento. Tenemos los telecos también con 50% de descuento. A 9.990. Tenemos con más del 50% los polerones a 9.990. Camisas de poleras con 30% de descuento y las chaquetas de eco cuero con 50% de descuento que antes estaban a 49.990. Ahora las tenemos a 24.990. Y el bonus track. Eso sí, fuera del costanera, encontramos la tienda Oliver Beber con joyas y cristales de Sarovsky donde hay promociones en sofisticados modelos que usted debería aprovechar. Tenemos en promoción dos por uno esta semana los aros pequeños y pulseras. Que los aros van desde el valor desde los 7.800 hasta los 13.200 y las pulseras 22.000 pesos. Todo eso son dos por uno. Se acerca el 14 de febrero y tanto esta como las otras alternativas aquí presentadas pueden ser de gran ayuda.